Vamos a hablar de los docentes y de lo que se viene, porque está todo en el marco del pedido de reapertura de paritarias, reapertura de discusión de cuánto debe ganar un docente y qué condiciones de trabajo debe tener un docente. Esto es lo que forma parte de ese pedido. Privados y estatales están definiendo. Amsafe ya recuenta votos, desde el mediodía está votando a ver si hay o no paro por 48, por 72 horas. Vamos a los privados. Habló el líder del gremio, Martín Dulcero. Bueno, venimos en un proceso de consulta de todos los compañeros, con reuniones de delegados, tanto en Rosario como en las delegaciones del interior. Básicamente, escuchando la opinión de los compañeros respecto de la situación actual. Al día de la fecha, nosotros hemos pedido la reapertura de paritarias al gobierno de la provincia de Santa Fe y también a nivel nacional al gobierno de Mauricio Macri, y no hemos tenido respuesta ni en la provincia ni en la nación. Así que estamos analizando posibles medidas de fuerza, tanto a nivel local como a nivel nacional. ¿Puede haber un paro el día jueves? Mirá, el día jueves se puede decretar una medida de fuerza para la semana siguiente. La misma puede tener alcance en la provincia de Santa Fe, puede ser nacional, de acuerdo a las disposiciones que vayan sacando ambas jurisdicciones. Lo que sí está claro es que si no se abre la paritaria, en función de los pedidos salariales que nosotros venimos realizando, seguramente va a haber medidas de fuerza, y en este sentido es claro que la situación económica sí lo amerita. Dado esto, ¿cuál sería el porcentaje que reclaman? Y mirá, nosotros tuvimos un aumento que va del 33% y el 35%, o sea que el porcentaje mínimo debería estar llegando al 40%, 41%, de acuerdo a lo que den los análisis que van a realizar los técnicos y van a terminar sobre final del medio agosto. Pero la realidad es que nosotros lo que no queremos es que el salario vaya detrás de la inflación, porque eso representa una pérdida de calidad de vida de los docentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!